Pensa central contra José de Jesús Corona, de fallar Cruz Azul es campeón, Benegas perfila, Benegas tira, el Cruz Azul, si, el Cruz Azul es campeón señoras y señores, el Cruz Azul ha levantado al equipo del Atlante en penales, 4-2 y el Cruz Azul festeja y están todos felices, como si ganara la Copa del Mundo, porque han ganado un título después de 15 años, 15 años ha tardado, pero hoy el Cruz Azul, Rafael Ocampo, hay que celebrarlo. Bueno, hay que ponerlo, Gerardo, mi querido Gilberto, en su justa dimensión, hay que saber, y no es estar de aguafiestas, de amargado, ahí está la gente finalmente, que este carro, ahí están los aficionados, ahí estamos viendo como se graba ya el trofeo, como se le están simponiendo las letras del equipo campeón, yo no voy en contra de lo que siente la gente, por supuesto, es un desahogo, y él lo dice esto, ya está el título, adelante Luis. Rafa, estamos aquí con el licenciado Guillermo Álvarez Cuevas, ¿cuántos años licenciado y Cruz Azul van a ser campeón? Bueno, hoy lo que tenemos que dar la satisfacción a nuestra gente, ya no estar con ese conteo, porque ya es una pregunta reiterativa, sinceramente que molesta, hoy somos campeones, y esa es la única realidad. Licenciado, ¿sufrió el partido? Sí, se sufre mucho, sobre todo porque en los 90 minutos hubo muchas oportunidades de gol, que quizá por las condiciones del terreno, o el viento tan fuerte que soplaba, pero no hay ninguna otra explicación, el triunfo no requiere explicación, en la ciudad de licenciado, gracias. Ahí están las palabras del presidente de Cruz Azul, Gerardo. Muy oportuno Luis, muchas gracias, pues se está montando en el centro del campo el escenario para la entrega, los trofeos, el Cruz Azul va a celebrar con su porra, bien hecho, la sangre azul que ha venido a Cancún, y que esto, Gerardo, perdón, me interrumpa, es lo que vale, es lo que vale la pena, más allá de cómo se llegó a esta definición, esto, la entrega de la gente, que hoy vino a llenar un estadio, de una plaza tan distante, al eje de Cruz Azul, y que en los penales, más allá de la mediocridad de partido, se mostró a favor de un portero, se mostró a favor de sus jugadores, y bueno, que salten, que griten, que festejen, es muy merecido, por supuesto, se ha, se ha buscado por años, no importa cómo, no importa cómo, hoy se ha ganado, hay que decirlo. Señor, ya están poniendo el nombre a la copa de Cruz Azul, ojalá podamos ver cómo, cómo el Cruz Azul festeja con la sangre azul, el equipo de la máquina, el equipo de la máquina, ha ganado la final, y eso es para, lo decía Miguel, para hacerle, uff. Sí, bueno, ya después de tantos años, yo creo que es merecido, que esta gente, que estos jugadores, que han pasado muchísimos jugadores, desde aquel último campeonato, hasta este, hoy creo que merecido, lo decía Rafa, cuánta gente veíamos en el avión, cuando veníamos el camino para Cancún, con la ilusión, con el deseo, con las ganas de ver a su campeón, ya está, debe ser una motivación, sin duda, para que esta máquina, en la liga, también empiece a mejorar, ya lo ha hecho, ya lo vimos, ligeramente mejor, hoy sí, de ese Rafa, y creo que compartimos la opinión, el partido, nada bueno, nada bonito, nada espectacular, pero el objetivo era este, lanzar la copa, y hoy Cruz Azul, se va con la copa, en alto. Sí, Cruz Azul, ha ganado, la copa MX, Luis Castillo, ojalá podías acercarte, a los futbolistas, que recibirán su, su premio. Bueno, ya en un momento más, estaremos platicando, se abrazan, vamos a tratar de platicar, rápidamente, aunque van, con Jesús Corona, Jesús Corona, le devuelven la alegría, a miles de aficionados, de Cruz Azul. contentísimos, sabía, sabíamos de la responsabilidad, del compromiso que teníamos, para con la institución, con nuestra gente, que siempre está, apoyándonos en todo momento, y bueno, entre nosotros también, nuestro presidente, nuestras familias, una persona que también, se lo dedicamos, ¿no? a mi padre, a mi madre, y bueno, para todos ahí. ¿Y lo profesional es tu primer título, en primera división, Chuy? Si es el primero, queremos que sea el inicio, de una nueva era, vamos a disfrutar este momento, y a darle vuelta, para que prepare, los partidos de liga. Oye, pero, hoy ves un estadio, aquí en Cancún, entregado, ante ustedes. Sí, el apoyo, y condicionar, la gente muy importante también, que nos estuvieron alentando, en todo momento, que bueno, este triunfo también es de ellos. Chuy, muchas gracias. Gracias a Luis Castillo, a Jesús Corona, ya va la copa, al centro del campo. Hay que decir, hay que recordar, la jugada, que tapa Mione, que estupenda parada, y luego, el penal, por supuesto. Yo le decía, Corona es mucho pienso. Hoy lo demuestra, nuevamente. La que le saca a Mione, el penal. Y hay que recordar, la que saca, el pan de Chuletito, ¿eh? Sí, la verdad que, hoy Cruz Azul, creo que... Guillermo Álvarez, con un hombre que ha perdido, cinco finales, que ha mostrado Torrado. Bueno, ahí está, sí, ahí está el abrazo, pues, de mucho cariño, ¿no? De mucha entrega, que le ha costado, al equipo de Cruz Azul, a Torrado, que ha sido un hombre importante, y hoy, hoy, todos estos hombres, tendrán que recordar, y bueno, ya, aquellas burlas, que se han generado, muchísimas, durante mucho tiempo, durante 15 años, para este equipo de la Cruz Azul, se van a tener, que dejar a un lado, y, creo que, tiene que ser motivante, para este equipo de la Cruz Azul, lo decía, y para la Liga, ¿no? Ahora, vamos a premiarnos, Gana la Copa MX, toda la que da, obviamente, en todo este entorno, de, de títulos, de hace muchos años, la Liga, la Liga, sí, claro, Gerardo, pero hoy, hoy se hablaba de un título, ¿no? De ganar una final, se gana, de una forma, yo creo que, bastante arriesgada, no era necesario, llegar a los penaltis, pero bueno, se ganó. Y ahora, la niñez, premio al árbitro, César Arturo Ramos Palazuelos, a los presentes, los árbitros, le están dando la medalla, de, conmemorativa en la final, así como el cuarto oficial, los fueron los mejores, de la Copa MX, se quitan los niños, las medallas, y les dan, a los árbitros, la verdad que, muy bien organizado, me parece estupendo, que no se metan los periodistas, al campo, me parece, muy lindo. y el estadio, no se ha movido nadie, prueba de que, los cruzasulinos, van a festejar su título, con una vuelta olímpica real, con público además, los cruzasulinos, incluyendo a Tatirra, pero no vas a festejar, tienes que invitar algo, ahorita, que invita a los tiempos, después de 15 años, tienes que invitar algo, en Cancún, me gusta la Copa, me gana la Copa, no me gusta cómo, se ganó, pero bueno, no, bueno, son dos cosas, diferentes, otros son otros 100 pesos, yo lo voy a celebrar, pidiendo room service, parece que, no estaba para darse tantos lujos, ahí están saliendo ya los árbitros, ya están los árbitros, ya los protagonistas reales, de un partido de fútbol, los futbolistas, va Decio a ponerle la medalla de plata, a los jugadores de la planta, el cuerpo técnico primero, encabezados por Daniel Guzmán, aquí vemos, al travieso, recibiendo la medalla de Decio de María, el presidente de la Liga, Copa y Ascenso MX, como sea que haya sido el partido, quien haya dejado de hacer, lo que tuvo que hacer, hoy dio una pelea que nadie esperaba, o muy pocos, fue entre ellos, sí, yo entre ellos, porque pensé que el club, podría haber sido más contundente, y haber tenido más hambre, pero sigue siendo un equipo pecho frío, aunque haya ganado en penales, le salva corona a ella, es la realidad, es la realidad, pero creo que, aunque se molesten, yo creo que hoy, el nerviosismo, el Chaco, Gerardo Flores, Gerardo Flores, el nerviosismo, la tensión, la presión, bastante, bastante de medio pelo, bueno, ahí están entregadas las medallas, la copa está en medio, Luis Castillo, ya están regañando Luis, ya están regañando Luis, ¿qué le pasa a Luis? Córtate bien, córtate bien, si no vas, se va a quejar como en, en Juana, ¿te acuerdas en la final? Me quieren correr, me quieren correr, me quieren correr de aquí, pues sí, estaba dando información que no debía, exacto, bueno, acuérdate que es pupilo de, sí, allá de, le dicen el Jaibito Castillo, Jaibito, Jaibito Castillo, ¿qué pasa, qué te pasa, que todo el mundo te está reclamando? No, no te oyes, no te oyes, es que hay otro micrófono, no te escuchas, estamos viendo la premiación, no te escuchas, ahí está, ahora sí me escuchan, ya que termine la ceremonia de premiación, les mostraré la playera de Cruz Azul campeón, consíguenos una, consíguenos una, dile a Charlie que me mande una, dile a Gustavo Manso una para Rafa Ocampo, porque, ahora se las pido, guarda una para Max, las playeras, Luis, las playeras, y guárdale una a Max Marín también, aquí en la Max, Max debe estar muy contento también, le hará mucha ilusión, ahí está el cuadro campeón, el equipo del Cruz Azul, recibiendo la medalla, vean, el doctor que siempre lesiona a todos, Salgado, José Luis Salgado, ¿dónde piensan? Bueno, y está de parte de Cruz Azul, por supuesto, toda la plantilla de jugadores, que hoy estuvo a disposición de Memo Vázquez, pero además está también Alberto Quintano, está el presidente del equipo, Guillermo Álvarez Cuevas, así que, me imagino que todos recibirán ahí su, condecoración, y bueno, esto es una gran fotografía, la que vamos a ver con Cruz Azul, con campeón, ¿qué día hay? Copa MX, campeón, 2013 campeón, ¿sabes qué? Luis Pérez Pond, entra, y cambia una etiqueta a Copa MX, acción a más campeón, vean la felicidad de Tiópilo Gutiérrez, la felicidad de Castro, el Chaco Jiménez, consiguiendo el primer título con este equipo, Corona, el primer título, bien lo recordó a Luis, en el fútbol mexicano, Pablo Barrera, que sí, ya fue campeón con Pumas, ¿no? La liga, sí, y que estoy seguro, va a formar parte, la siguiente convocatoria, el Chepo de la Torre, van a ver, y más para el amistoso, contra Perú, que, Josgar, que jugó, siete, de los nueve partidos, ¿eh? De esta Copa MX, como titular, siete de los nueve partidos, ahí están, muy buen futbolista, muy buen futbolista este, es de Morelos, hermano, muy buen futbolista, les abrazo Perea, recibiendo, hay, también hay medallas para Alberto Quintano, de los que hicieron glorioso este equipo, en los setenta, a él no le dieron, este hombre es como el encargado de comunicación, le dieron a Billy, y sí le dan a Torrado, le darán la Copa Gerardo Torrado, diez de bonilla, señores y señores, el momento estelar, la Copa MX, es entregada, a los campeones, el Cruz Azul, el Cruz Azul es campeón, el Cruz Azul celebra, y levanta, después de quince años, una copa, y lo hace Torrado, tantos y tantos millones de dólares, han gastado, para tener esto, para tener un título, hoy han conseguido la Copa MX, y es Gerardo Torrado, quien la celebra, y parece que no es suficiente, porque ellos tienen la liga, y la celebran porque, la escasez les lleva a esa celebración, bueno, eso tiene que ser una inyección de ánimo, Gerardo, para lo que venga, para este título, aquí están entrando los jugadores, como Pavone, como Bertolo, que se habían quedado fuera, y que no les dan medalla, que vinieron, que vinieron, con el, Luis Castillo, que me digas, adelante, estamos aquí en medio, con el doctor, de Cruz Azul, el festejo, aquí justo, donde está la capa, Luis, Luis son campeones, se cae, Luis Amaranto Pérez, son campeones, Luis, 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 muchos años, gran ilusión de la gente, y fue complicado, la verdad, que enfrentamos a un digno rival, que la puso muy difícil, ¿no? Cruz Azul, yo creo que se lo merecen, sin duda, se lo merecen, porque pocas aficiones, como esta, y bueno, es una pequeña alegría, ojalá, podamos culminar bien, calificando, en la liga, y que ojalá, vengan cosas mejores, gracias Luis, ahí está la gente, Cruz Azul, yendo a la tribuna, donde hay muchos seguidores, está Tiófilo Gutiérrez, llevando la copa, con la bandera de Colombia, ¿verdad? Sí, claro, sí, normalmente, cuando estos jugadores extranjeros, salen, ya en su, su bandera de su país, pero también lo siente, ahí viene la vuelta olímpica, que me parece, que dentro de estos protocolos, que ha hecho la liga MX, y no lo digo, en son de crítica, sino en, son de, de una cuestión, de, límica constructiva, no deberían dejar entrar a la prensa, tampoco, dejar celebrar solos, a los futbolistas, pero ya, y después, ya cuando van a recorrer todo el, Luis, y tenemos a Memo Vázquez, sería maravilloso, ya estamos en un momento más con él, con Memo, para escuchar sus palabras, y a ver si le puede poner la diadema, ¿no? Con Memo Vázquez, Memo, esa es la playera que hoy les están dando, y esa, ya asimilarse las miles de alegrías, que hoy estás ocasionando en este país. Bueno, ahorita la verdad, sé por la gente que ha estado cerca de nosotros, que nos viene a apoyar, y la grande afición que tenemos, en muchas partes de México, y me da mucho gusto por ellos, y por los jugadores. ¿Sufriste el partido, Memo? Lo viví muy parejo, la verdad, lo sentí muy parejo, con algunas ocasiones, a lo mejor, más nosotros, pero, los jugadores lo definieron, en una forma extraordinaria, los canales. Voy a poner a Gerardo Velázquez, Gilberto Alcalá, y Rafael Ocampo, te paso los audífonos, te los puedes poner, que quieren platicar, con el técnico, campeón de Copa, adelante, te saludo con mucho gusto, soy Gerardo Velázquez de León, un fuerte abrazo, hemos sido críticos, con Cruz Azul, porque tendríamos que haber sido críticos, con ustedes, hoy le has dado una satisfacción, a tu gente, pero queda una asignatura pendiente, Memo. Sí, mira, gracias, y sí, yo entiendo, la postura de toda la gente, que pueda tener esa, desconfianza en el equipo, pero bueno, afortunadamente, poco a poco, a base de, de pasar momentos difíciles, el equipo ha mantenido, y ha buscado, todo salido adelante, y yo creo que esa fortaleza, nos ha unido tanto, que pudimos lograr, por fin, una coca. Memo, te saluda Rafael Ocampo, te mando un abrazo, primero que nada, y una felicitación, porque bueno, vas a quedar ahí en la historia, como un hombre que llegó, a darle, algo, a esta gran afición, como ya lo has vivido, en todo el país, es una afición diferente, a la de Pumas, pero es una gran afición, Memo, y tú estarás ahí, en la historia, dándole un título, después de 15 años, y de perder, así que primero que nada, felicidades, Memo, ya vendrá el análisis, posterior, yo creo que así, lo importante, es que sepas capitalizar, esta, en la moral de los jugadores, como lo ves, de aquí al final, de la liga. Sí, gracias, y sí, exactamente así, creo que esto, viene bien, un título, siempre es importante, el equipo lo buscó, y lo logró, ahora viene, a partir de mañana, a pensar en lo que es la liga, que viene un cierre, fuerte, con rivales de mucha calidad, y vamos a hacer, todo lo posible, por intentar meternos a la liguilla, y bueno, nada más volver a mencionar, que la afición, como bien dices, se lo merece, desde hace mucho tiempo, este grupo, ha mostrado carácter y temple, para afrontar, este partido, y eso nos debe fortalecer, y es una afición, créeme, tú te estás identificando, y la gente se identifica, cada vez más contigo, es una afición, tú lo sabes, lo has visto como rival antes, que ha sufrido mucho, 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 así que lo que hoy le has dado, es muy importante, felicidades a ti, a todos los jugadores también, y además, el beber en esa gran copa, que han tomado, el día de hoy, en sus manos, una botella de champaña, creo que te caerá bien, te caerá bien, disfrútala, eres un buen tipo, aunque la gente diga, que eres un poco, tranquilo en la banca, es serio, es serio, si un poco, tienen razón en parte, pero bueno, ahora toca disfrutar, y como profesional, pues seguir pensando, en lo que viene, y agradezco, a tus palabras, y felicito a los muchachos, muchas gracias, un fuerte abrazo, gracias a Guillermo Vázquez, ahorita es, ya se la quedó, vamos, vamos a seguir, tú sígueme, tú sígueme Luis, tú buscas las camisetas, ya se quedó, Memo Vázquez con mi playera, róbate las banderas, ¿por qué se la diste? ¿por qué se la diste? Un hombre que sufrió mucho, por este partido, un hombre, que se ha entregado a Cruz Azul, feliz, feliz de la vida, feliz, y quiero un trabajo, y bueno, resulteado justo, la verdad, Manso, es un paso, una alegría importante, que le dan a Cruz Azul, a la afición, por supuesto, es un estigma, que se quita, y ahora, las cosas, vienen a renovarse, nuevamente, ya ves que no faltan los gorrones, nos está pidiendo, alcalá una playera, de campeón Cruz Azul, ponen los audífonos, ponen los audífonos, Rafa Ocampo, y te voy a poner a Gerardo, a Rafa y a Gilberto, Agustín Manso, un hombre que ha regresado a Cruz Azul, ¿te acuerdas Agustín? en el estudio, hace algunas semanas, que estuviste con nosotros, hablamos de la necesidad de un título, ya lo tienes, ¿eh? perfectamente, me acuerdo que ahí estuvimos, y hablamos de eso, y afortunadamente, hoy se dio. Qué bueno, Agustín, felicidades, ¿qué viene para Cruz Azul? ¿qué le puedes exigir a estos futbolistas? Lo decía Rafa, hace un momento con Memo, es una inyección de moralidad, para tener 14 puntos, y faltando pocos puertos, para disputarse, llegar a la liguilla. Son 17 puntos, pero, afortunadamente, el equipo está jugando serio, está jugando bien, y lo único que se puede prometer, es trabajo nuevamente, y competirlo a máximo nivel. Mira, mira, Agustín, te saluda Rafael Ocampo, ahí está, ve a la gente, Agustín, yo sé que tú no jugaste en Cruz Azul, tú te entregaste, tú te mataste por el Cruz Azul, hay que decirlo así, ¿cómo ves a esta gente? Es lo más bonito que pueda ver, desde la América, en Cancún, les llenaron el estadio, o sea, tienen que imbuirle esos valores, Agustín, a los jugadores, aunque sean nuevos, y qué bueno que estás ahí, que entiendan, que tienen una enorme afición, en todo el país, ¿no crees? Por supuesto, que lo entienden, y también es así, que hoy les mostramos el football, que tienen ellos, y sobre todo, el grupo que se ha armado, creo que ha sido, un trabajo de membro extraordinario. Pues felicidades, otra vez, Agustín. Ahí nos veremos, en el estadio, Agustín, pronto, sí, ahí nos vemos, vete a festejar, gracias, gracias por todo, hasta luego. Gracias, Luis Castillo. Gracias, Agustín. Bueno, está por acercarse, los jugadores, supongo, esta tribuna, la principal, justo que está abajo, que está poblada de Cruz Azulinos, esta, así que, me imagino que se va a vivir un momento, también muy especial, porque está muy cercano, además, a lo que estamos nosotros registrando, en este estadio tan ancho, con esta pista olímpica, aquí está esperando, toda esta gente, que se acerquen los jugadores, están haciéndose fotos, ahí, junto a la portería, vemos a Pavone, vemos a algunos otros jugadores, que no jugaron hoy, Teófilo, bueno, Teófilo sigue. Oye, si se van a robar algo en serio, róanse la banderita de la Copa MX, Ascenso MX, y MX, esas cuatro, esas cinco que están enfrente, no, las cinco no, la de Cruz Azulinos, me valen dos pepinos, va de las tres competencias, pídeselas a tu compadre, bueno, vamos a hacer una pausa, despedimos la transmisión, como tal, del fútbol, pero seguiremos aquí, en el Andrés Quintana Roo, nos queda mucha cuerda, nos queda mucha pila, todavía en el celular, para poder estar con ustedes, y poder celebrar, con los Cruz Azulinos, porque después de 15 años, ya no tienen la chambelada, ni nada, ya tienen la copa, y vamos a celebrar con ellos, regresamos. y vamos a celebrar con ellos, 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 ¡Gracias!